La gallinita Josefina Es el twist de la gallina Este que les canto aquí Ya lo da en la Josefina Con sotura y fenecil Con su comadre Carolina Se fueron juntas a bailar Con el compadre Papagayo Que se acababa de casar Bailaron todita en la noche Y se sirvió mucho al hombre Estuvieron muy contentos Pero al servir la cuenta Solamente bailó che Ese twist de la gallina Este que les canto aquí Ya lo da en la Josefina Con sotura y frenesí Hoy es la mejor bailarina Que se corace por aquí Ya no le gustan los gallos Ya no quiere poner huevos Solamente baila che Solamente baila che Solamente baila che Quap guap 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 Gracias.